Con el sudor en la frente y las sonrisas escondidas, los lentes empañados, las orejas irritadas y las miradas dedicadas. Un pedacito de tela demuestra que los demás te importan. Cumplamos con nuestra parte para reducir la propagación. Por favor, usa mascarilla. Aprende más en covid19.ca.gov.es Gracias por ver el video.